hola cómo están gusto saludarlos ojalá les haya pasado muy buen fin de semana y hoy les quiero hablar sobre un tema que es el caso de solo chong que sin embargo están empezando a embarrar a claudia shenbaum porque esto de chong tiene muchas bandas y hay que tenerlo claro que también el caso de chong está en juego la presidencia de 2024 y es que qué pasa este sucede que a osorio chong bueno ya tiene un rato que están investigando las propiedades de chong pero por ejemplo todos los negocios que hizo en la policía federal ya tiene un año todo esto entonces osorio chong hace unos días el fin de semana liberó una docena 19 órdenes de aprehensión contra personajes cercanos a osorio chong en particular contra su mano derecha que se llama frida frida se llama zamora o algo así entonces ella era la secretaria de la policía federal y a través de ella bueno pues es que se compraron todas las compras multimillonarias sin embargo al margen de lo que la ruta que va a seguir este caso que obviamente va a llegar a embarrar a los oro chong lo que les quiero comentar es que como este caso ay perdón está sirviendo para embarrar a claudia shenbaum y aquí es donde vemos un juego o una treta que le hizo marcelo ebrard está muy extraño esto y es que también sale en esta este en esta orden o esta bueno son una docena más 19 órdenes de aprehensión jesús horta que era el secretario de seguridad pública de claudia shenbaum al inicio de este gobierno no este omar harfush que es el que atentaron antes fue jesús horta él se volvió famoso cuando a él le tiraron la brillantina púrpura se acuerdan a él se la tiraron después siguió todo ese tema de la brillantina bueno esto esta persona también le liberaron una orden de aprehensión what si el ex secretario de seguridad pública de claudia shenbaum ahora enfrenta la cárcel lo van a detener como entonces como llegó ahí no sabía claudia shenbaum que esta persona pues es un corrupto un pillo que bueno al final participó en la policía federal con osorio chong que pasó entonces empezamos a ver de dónde sale esta persona este nombramiento que ya vemos es un gran error para claudia shenbaum y sucede que se lo recomienda el ex jefe de gobierno marcelo ebrard o sea jesús horta fue recomendado a claudia shenbaum por ebrard y acabó siendo o está a punto de ser detenido por corrupción con osorio chong porque ese jesús horta fue el director de administración en la policía federal de osorio chong o sea él está embarradísimo incluso hace unos meses jesús horta va y renuncia a la secretaria de seguridad pública en aquel momento señala que fue por motivos personales pero ahora ya la propia shenbaum ha señalado que no no fue por eso fue porque le llegó el chisme el faxol de que le estaban ya investigando y que eventualmente le iba a ser aprendido entonces claudia shenbaum le pide la renuncia a jesús horta y bueno ya llega a esto omar garcía haro pero como la ven o sea es algo que apenas no sé no se está todavía brevando muy bien pero le va a estallar el escándalo a claudia shenbaum o sea le puso y quien se la puso marcelo ebrard le puso esta bomba a control remoto en el largo plazo estalla y ahora no se siente de los efectos contra claudia shenbaum pero una vez que se ha detenido esta persona personaje porque al liberar la hora de presión podría llegar la onda de expansión precisamente a shenbaum y repito lo que está en juego aquí es ahora sí no la candidatura presidencia de la república y es que miren muchos ven a ebrard como es uno que puede llegar la vez que sí sin embargo y vemos que el presidente delega a ebrard muchas cosas es cierto es como que el multiusos sin embargo pasa algo yo estoy seguro que el verdadero o la verdadera candidata de lópez orador es claudia shenbaum porque el problema marcelo ebrard es que tiene muchos vínculos con el neoliberalismo muchos 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 vínculos este y que eventualmente van a surgir no lo dudo y claudia shenbaum es una persona mucho más vinculada al proyecto de lópez orador de la 4t no es aparte alguien que creo que para el presidente le gusta el perfil que tiene de científica mujer todo eso y ebrard es un político mucho más tradicional no entonces yo estoy que seguro que claudia shenbaum es sería la favorita de lópez orador para ser presidente entonces como se está disputando la presidencia pues este es como que una jugada entre treta traición jugarreta lo que quieran lo quieran llamarle de ebrard a shenbaum que le estalló en la cara y ahora vamos a ver cómo porque no dudo que los enemigos de shenbaum que son gente de ebrard van a intentar darle no aclarar shenbaum con esto hay que tener claro algo o sea estas disputas son normales y naturales ya están disputando la presidencia los los que van realmente a mí un poco me importa quién va a ser candidato del pan o quién va a ser candidato del pri eso no me importa yo sé que van a perder pero si nos debe importar mucho quiénes van a ser candidato de morena porque es muy seguro con 99% probabilidad que sea el próximo presidente de méxico o presidenta de méxico entonces en ese sentido es importante ver esto y se van a dar con todo si ya lo tienen la izquierda es que es muy apasionada y se dan con tokyo después lo que tiene la izquierda es la capacidad de unirse pero mientras es lo que estamos viendo y eso fue una pues súper golpazo golpazo a clavo de shenbaum a través de solo choc no pero bueno repito está en juego la presidencia bueno pues muchas gracias por seguirme en transmisión en vivo y recuerdo que se suscriban a todos mis canales en el chapuzero tv en el facebook en el chapuzero youtube en el twitter como en nacho rgz y bueno aquí por el instagram hasta luego